Hola a todos, nuevamente Carmela, hoy les traigo las predicciones para el 2024 según sus signos zodiacales. Ahora es el momento de explorar lo que les depara a los Virgos. Queridos Virgos, el 2024 estará marcado por influencias astrales que abrirán puertas al crecimiento emocional, a mejora en la gestión financiera y un mayor enfoque en el autocuidado. Con la entrada de Júpiter en cáncer el 20 de marzo, se abren las oportunidades de crecimiento emocional y familiar. Este será un periodo propicio para fortalecer vínculos familiares y mejorar sus relaciones. A partir del 10 de mayo, Virgo con Mercurio en Virgo, se estimulará la organización y la eficiencia en asuntos financieros. Será un buen momento para planificar sus finanzas y encontrar formas más efectivas de gestionar sus recursos. La entrada de Venus en cáncer, el 26 de mayo, se fomentará el amor propio y la sensibilidad hacia su bienestar. Dediquen tiempo para cuidar de su salud física y emocional y permitan que el amor propio sea su bienestar. A pesar de los desafíos que puedan surgir con la entrada de Saturno en Virgo el 20 de enero, este planeta le brindará la disciplina y las responsabilidades necesarias para ayudar a superar obstáculos laborales. Más adelante, el 17 de agosto, Marte entrará en Leo, impulsando su creatividad y la expresión en el trabajo. El 29 de octubre, Júpiter saldrá de cáncer, marcando el final de un periodo de expansión y oportunidades familiares. Por último, el 17 de diciembre, Saturno saldrá de Virgo, concluyendo un ciclo de desafíos y responsabilidades. Estén atentos a estas y otras influencias. Aprovechen al máximo las oportunidades que este 2024 les ofrece. Estén pendientes para obtener más detalles sobre sus signos zodiacal. Búsquenme en Wengo España y Wengo Latino con amor y luz. Carmela Búsquenme en Wengo España y Wengo España.